Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a La Chamba. Continuamos con la entrevista al BBVA, en este caso a nuestro gran amigo Franquito Max. Bueno, continuando con las preguntas, y en esta sección ya nos podemos explayar y hablar mucho más sobre cada una de ellas, empecemos con la primera pregunta. Franco, cuéntanos un desafío, algún reto que hayas tenido en el banco. Bueno, justamente estaba comentando que hay una tecnología así de moda en los bancos, o sea, la traducción más o menos exacta sería automatización robótica de procesos, que tienes, no sé, pues a una persona que tiene que hacer clic acá, clic allá, tiene que escribir, chequear, entonces, todo eso, si bien es cierto aporta valor, bueno, dos cosas, ¿no? La primera, que digamos que de manera automática, pues se hace bastante más rápido, que es como se exige ahora con el tema de la digitalidad, ¿no? Y lo que hablábamos, que los bancos tienen la confianza, sí, pero no el tema de la rapidez, ¿no? Que ahora es más importante, es más, como que la seguridad es un factor de higiene, no la confianza, sí o sí tiene que estar, pero no significa que por eso te prefieran, ¿no? Entonces, la preferencia, uno de los factores que da la preferencia es pues gracias al tema de la velocidad, de la agilidad, ¿no? Del tema del tiempo real, ¿no? Que las transacciones ahora todos son al toque, ¿no? Saco mi préstamo a través de tres clicsitos, ¿no? O abro mi cuenta, ¿no? Que ahora los bancos están sacando ese tipo de cuentas. Entonces, esa tecnología va enfocada en eso, ¿no? Y además, en el factor humano en sí, porque no solamente la persona va a estar menos tiempo haciendo exactamente lo mismo todo el rato, sino que además se puede aprovechar mucho mejor su conocimiento, ¿no? Porque usualmente una persona que se dedica a un proceso tiene pues no solamente el conocimiento de la ejecución, sino de, digamos, los detalles de cómo era antes. En una empresa muy grande es a veces difícil tener mapeadas los funcionamientos, digamos, más específicos de nuestros propios sistemas, que es una pieza necesaria para poder automatizar después el proceso. Entonces, esta tecnología lo que hace no solamente es responder de cara al cliente con mayor rapidez, sino también de cara a la persona encargada de ese proceso, haciéndolo hacer... Ahorrarle chamba, ¿no? Claro, además de ahorrarle chamba, aprovechar mejor su talento y su conocimiento, maño. Se le puede llevar a los equipos multidisciplinarios que te decía, para poder buscar mejoras al proceso macro. O sea, todo el conocimiento que tiene, aprovecharlo muchísimo más que solamente esté haciendo esto todo el día, ¿no? Entonces, esta, digamos, nueva filosofía, esta metodología del Robotic Process Automation, todavía en mi equipo no estábamos haciéndolo, estábamos haciendo algo como un paso previo, ¿no? Que es la automatización robótica de escritorio, ¿no? Robotic Desktop Automation, ¿no? RDA. Que es muy parecido en el que tú programas un script, ¿no? Una secuencia de comandos que hacen lo que la persona haría, digamos, a mano, ¿no? Entonces, hay sentencias que te dicen, oye, escribe tal cosa. O sea, hay sentencias que te dicen, oye, haz clic acá. Hay sentencias que te dicen, oye, imprime tal resultado, ¿no? Como si fuera un lenguaje común y corriente, ¿no? Pero esta es bastante más flexible respecto a los programas que puede manejar, ¿no? Entonces, en mi equipo estábamos viendo ese tipo de proyectos, ¿no? Y hubo dos grandes desafíos. El primero, obviamente, aprenderlo a usar, ¿no? Que ahí sí hubo, dentro de mi equipo había ingenieros informáticos, ¿no? Que nos ayudaron respecto al craqueo, ¿no? Hacerlo lo más moldeable posible para que todo el equipo, independiente, obviamente con conocimientos de programación, pero independientemente si eres, pues, el dios de la informática o eres el dios de los procesos y te falta esta parte de la informática, igual te podías meter a chequearlo, ¿no? Y el otro gran reto de todo este proyecto era también compensar a la gente de la importancia de esto, ¿no? Porque muchas veces es más difícil el tema de las personas que el tema de las habilidades duras, ¿no? Y por eso es súper importante también el tema de las habilidades blandas. Si la gente en general dentro de tu área no está convencida de que algo es necesario, lo más probable es que o te ayuden por obligación del jefe, o de plano no te ayuden tanto. O lo implementas y no lo usan, al fin y al cabo. O lo implementas y no lo usan, exacto. Y en realidad hubo proyectos bien chéveres, hubo toda una simbiosis con, por ejemplo, los equipos que veían tarjetas y los procesos, no recuerdo exactamente cuánto tiempo se ahorró, o sea, se aumentó la capacidad del proceso. Probablemente al doble, ¿no? O 2.5. Igual tampoco es que todo se pueda hacer así, ¿no? La idea sería que sean, pues, procesos con no demasiadas ramas, ¿no? O que no requieran demasiada manualidad o vistos buenos, ¿no? O sea, algo realmente manual que realmente quita tiempo. Un paretito ahí, no sé, pues, de mis cinco pasos, de mis ocho pasos, estos dos son los que me llevan del 80% del tiempo. Ah, ya, estos dos voy a ver qué hago, ¿no? Este, entonces, de por sí toda la metodología fue un desafío, este, que al final tuvo resultados chéveres, pero, claro, o sea, yo creo que las dos cosas, inicialmente la adaptación al nuevo programa, y en general cada vez que haces un proyecto, y cada vez menos, felizmente, porque la gente ya está viendo que los resultados son buenos, este, convencer a la gente de que eso sirve, ¿no? Buenazo. Ahora, entrando un poco más a la parte de docencia, que justo estábamos hablando un poco de eso antes de la entrevista, y sé que te gusta bastante, cuéntanos un poco tu experiencia como jefe de práctica en la universidad, y en general como docente, ¿no? Porque te gusta bastante enseñar, y se nota, tienes tremenda pizarra ahí detrás de ti. Así que cuéntanos un poco sobre eso. No sé si... Sí, porque mi familia también es docente, como que me lo heredaron, pero siempre me interesó ese tema, ¿no? Yo recuerdo que mi primera clase como particular que di fue como por tercero de secundaria, y me pagaron bien, ¿no? Por resolver una tarea vacacional de mi cole a uno o dos chicos. Apenas tuve la oportunidad de hacer eso, dije, esto es lo mío, ¿no? Y esa facilidad siempre estuvo como latente a partir del perfil de un jefe de práctica, ¿no? Que además ahora, no sé si por la pandemia... No, en realidad fue por el cambio de malla. Porque, por lo menos en estudios generales, los JPs eran bastante parecidos a los de facultad, ¿no? En la PUC, ¿no? Que en el lado de ciencias, porque yo sé que en el lado de letras, los jefes de práctica hacen sus prácticas dirigidas, hacen como una suerte de clase para desarrollar. Que en ciencias solamente están para asesorarte durante la práctica, más no te explican nada en pizarra, ¿no? Entonces, estudios generales cambió ese enfoque y ahora sí los jefes de práctica hacen clase, hacen práctica dirigida, ¿no? Entonces, apenas hubo ese cambio de malla, me interesó todavía más, ¿no? Entonces, ahí fue que en 2017 me metí por primera vez de jefe de práctica en cursos generales, ¿no? Y después, ya cuando empecé tesis y me contacté ya más directamente con un profesor que fue mi asesor de tesis, dije, vamos a intentar entrar por aquí, ¿no? Que justo también hubo también, no un cambio en la malla, sino dejó de enseñarse este programa Lingo, ¿no? Y pasó al que usamos ahora, ¿no? Entonces, como que mi promoción fue una de las primeras en utilizarlo, más que los profesores ya estaban como investigando más, hicieron el manual, ¿no? Entonces, como que mi perfil, ahí justo estábamos hablando de hacerse indispensable, ¿no? Al toque dije, ya, ¿no? Y me aprendí ese nuevo lenguaje, ¿no? Y los profes justos estaban buscando gente para poder entrar a los laboratorios de investigación operativa y que la gente pueda corregir, que la gente pueda chequear que está bien, pueda asesorar, ¿no? Entonces, estuve todo el 2018 asesorando laboratorios de investigación operativa. Y de ahí ya, este, lo que te contaba, ¿no? Un día, un día en el 2019-1, este, no me, no me escogieron para IOP-1. No dije, ¿por qué? ¿No? Este, pero recibo una llamada de mi asesor de tesis a decirme, este, Franco, en IOP, este, no, no tenía espacio, pero en simulación sí tengo espacio, ¿te interesa? Y yo como, dude, esos son días mayores, simulación es mucho, ¿no? Pero al final me animé. Para que entienda la gente, es así, IOP-1, IOP-2 y simulación. Claro. O sea, Franco estaba postulando acá y a la final lo llamaron acá. Sí, claro, son cursos de la rama de investigación de operaciones de industrial en la católica, que claro, yo estaba, pues, en el más básico y de frente me llamaron a nivel Dios, ¿no? Y fue como, dude, espera un poco, ¿no? Pero al final, este, lo que te decía, ¿no? Cuando uno tiene que aprender, perdón, cuando uno tiene que enseñar, este, le entra de todas maneras. Uno, obviamente, la responsabilidad, porque te van a pagar por asesorar, ¿no? Entonces, este, en la chamba sí o sí tienes que estar preparado. Este, que ahora, que ahora, este, le ponen más peso a eso, ¿no? Este, te comentaba que, que hay inclusive pruebas, ¿no? Para JPS en algunas facultades, este, de conocimiento para que, pues, obviamente tienes que saber el curso para poderlo asesorar, ¿no? Entonces, este, te da esa responsabilidad, ¿no? De entender algo tan bien que tú lo puedas explicar de manera simple, ¿no? De esta forma tú también aprendes. Exacto. Aprendes dos veces cuando enseñas, ¿no? Y esto, esto me lo repiten desde antes, inclusive, de la universidad. Este, y es más, ahí hay una frasecita, no sé si la leí en un meme o en algún sitio que decía como, tú no puedes, tú no entiendes algo, no, no entiendes, hasta que se lo puedas explicar a tu abuelita, ¿no? O sea, a la persona que menos tenga idea de tu tema, si se lo puedes hacer entender a esa persona, recién lo entiendes, ¿no? Entonces, cae ahí esa responsabilidad de entender a cabalidad este, un curso que de repente cuando lo llevaste no entendiste del todo, aprobaste, pero te faltaron cositas o no recuerdas algo, al toque tienes que estar ahí repasando para poder ir a enseñarlo, ¿no? O asesorarlo, en todo caso, ¿no? En el caso de general es ya enseñarlo, enseñarlo como clase y ya en el caso de facultad asesorarlo, ¿no? Entonces, este, mi experiencia en general ha sido esa, o sea, es súper, súper gratificante, me gusta mucho este tema de la docencia y digamos que este es como mi primer acercamiento, ¿no? Ya, este, en algún momento, pues tendré una maestría, tendré todos los requisitos para poderme parar frente a un salón de clases si es que no hay pandemia o pararme frente a una computadora con un Zoom lleno de alumnitos si es que sigue la pandemia, ¿no? Este, y dedicarme a eso, ¿no? Que es lo que me gustaría. Chévere. Hubiese querido tener un JP como tú, o un profesor como tú, así apasionado. Un poco, a un paréntesis, en serio, Franco, se toma bastante a pecho el tema de enseñar, me acuerdo que justo lo comentaba antes, hasta para el tema de baile. Lo que enseñaron yo es dancehall. Dancehall. Sí, 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 cierto, cierto, cierto. A ver, hablemos un poco ahora de los voluntariados. Actualmente estás en ICE y también has estado en ADEIN, pero comenta un poco a la gente la importancia que para ti es estar en un voluntariado o involucrarte en un voluntariado en la universidad y después también, ¿no? Bueno, este, solamente definiendo, ¿no? ICE, o doble I-S-E, es este, el Institute of Industrial Industrial and Systems Engineering, ¿no? El Instituto de Ingeniería Industrial e Informática, ¿no? Que es una asociación americana, ¿no? Estadounidense, que tiene filiales, ¿no? Filiales profesionales y filiales académicas. Entonces, una de las filiales académicas, la número 64, el capítulo 64 exactamente, es el que está en la católica, ¿no? Entonces, es una filial chiqui de una universidad de esta asociación americana grande, ¿no? Entonces, este, es una asociación que se dedica a la investigación a través de ramas, ¿no? Rama de procesos industriales, rama de metodologías ágiles, rama de analítica de datos, rama de investigación de operaciones en la que estoy yo, que justo hace poquito estuvo en convocatoria, ¿no? Este, la gente de la industria católica de repente, este, que le guste la investigación, ¿no? Entonces, claro, es un voluntariado, pero dedicado a la investigación, ¿no? En cambio, por ejemplo, el de ADEIN, que es la asociación de estudiantes y egresados de ingeniería industrial de la católica, que en realidad, cualquier universidad de la católica pertenece a eso, este, independiente, o sea, no, o sea, a lo que voy es, este, estudiantes y egresados, o sea, si estudias o ya egresaste, eres parte, ¿no? Y el ADEIN vela por ti, ¿no? Este, entonces, lo que hacían ellos era organizar voluntariados, pero más a lo social, ¿no? Y hubo, hubo ocasiones en las que, o sea, básicamente, tenía, este, dos campañas, la campaña escolar, que íbamos en marzo, y la campaña navideña, que íbamos en diciembre, ¿no? A marzo, con útiles escolares, y a diciembre, también con útiles escolares, pero también con regalitos, ¿no? Y hacíamos una suerte de show infantil, ¿no? Donde tú estabas como animador, ¿de acuerdo? Y ahí me ponían mi gorrito y mi nariz roja, ¿no? Claro, este, yo creo que, bueno, las importancias de ambos yo creo que son totalmente distintas, ¿no? Este, la primera, WSE, yo creo que es un espacio realmente como importante en el sentido de que, no sé si has escuchado que a Perú le falta mucha investigación, le falta tecnología, ¿no? Invertir también en eso, ¿no? Invertir en eso, dude, I mean, este, o sea, no sé cómo van los presupuestos nacionales, este, pero sí sé que hay programas que financian proyectos de investigación a través del Estado, a través del órgano de la CONCITEC, este, pero por lo menos, este, mira, eh, no te digo, no te digo que sea total responsabilidad, porque obviamente si me interesa lo busco, ¿no? Pero justamente por el hecho de buscarlo, me suena a que no es tan conocido, ¿no? Entonces, este, yo creo que organizar espacios en donde se dé preponderancia y se dé importancia a la investigación y donde la gente que está en las universidades, este, que, digamos, son como, como la materia prima más, más especializada, más, más, este, asignable, digamos, al mundo de la investigación, pueda tener ese contacto, ¿no? Y son gente, además, que está colocada en empresas, ¿no? Entonces, probablemente sea el nexo más directo entre lo que tiene que pasar, las empresas que tienen el dinero y el interés en ahorrar, en mejorar, y la gente de la investigación que necesita el dinero y que tiene el conocimiento para que la gente de las empresas haga justamente estas mejoras, ¿no? A través de las herramientas de las distintas ramas de la investigación de la investigación de la ingeniería industrial, ¿no? Que es, este, por cómo se divide este voluntariado, ¿no? Entonces, ahí, el tema del, claro, o sea, esa simbiosis, por lo menos, que yo sepa, no es tan usual, ¿no? O por último, viene, digamos, de iniciativas ya con profesores, ¿no? Que sí, que sí, WSE tiene contacto con profesores que nos ayudan, ¿no? Que nos dan herramientas, charlas, o que inclusive ellos mismos, este, como dirigen esas investigaciones, pero WSE es, este, como iniciativa estudiantil, ¿no? Entonces, sería bueno que, o sea, no te digo que los profes no entren, ¿no? Pero que tenga el peso suficiente para que no tenga que venir un profesor para que la empresa haga caso, ¿no? Que sea el mismo estudiante que está trabajando en la empresa, quien, a quien se le escuche, ¿no? Quien diga, oye, yo tengo mi herramienta, miren, en la universidad, me han enseñado esto, me han, este, capacitado en tal cosa, hay que ponerlo acá a ver qué sale, ¿no? Y usualmente, como son métodos que están, pues, relacionados, este, con métodos científicos y están, este, comprobados, ¿no? Y hay un montón de papers, autores, que lo han hecho en otros sitios, este, ¿qué esperamos para poner todo eso en práctica aquí en Perú, ¿no? Que de nuevo, usualmente estos contactos son a través de los mismos profesores, es más, este, son los mismos profesores que a través de la experiencia en estos proyectos que los buscan, pues, a hacer mejoras en las empresas que ponen los ejemplos en las clases, ¿no? Entonces, sí pasa. Entonces, qué mejor que un estudiante tenga esa mejor experiencia que un profesor, inclusive con la misma asesoría del profesor, ¿no? Que eso sea, digamos, algo más, algo más grande, algo más difundido, algo más normal, ¿no? Y bueno, por el lado del voluntariado un poco más social, bueno, me gustaría tener un poco más de formación en esa teoría, pero yo creo que sí o sí es una forma de reconocer, de reconocer, número uno, lo afortunados que somos de estudiar independientemente de la universidad en que estemos, ¿no? Lo afortunados que somos en tener esa oportunidad, ¿no? De salir adelante y de alguna forma hacer una retribución, ¿no? Yo creo que con que tengas esa intención y hagas algo al respecto, yo creo que ya estás como siendo agradecido en cierto aspecto, ¿no? Ya si tú quieres tener todavía más impacto, pues hay voluntariados más específicos que tienen más seguimiento con la gente a la que, con la gente, digamos, objetivo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos en otro voluntariado que se llama Crea Más, ¿no? Que hacen, que tienen toda una visión de mejora de la sociedad a través de sus valores, ¿no? Y lo que hacen es organizar estos cursos para colegios con niños de, digamos, distritos alejados, ¿no? De bajos recursos y les enseñan, pues, o sea, tienen dos tipos de talleres, ¿no? La parte de matemáticas que le llaman divertimate, ¿no? Y la parte de talleres de habilidades en general, no sé, oratoria, danza, deporte, cualquier cosa que se te ocurra, pintura, manualidad, es una cosa pero así súper masiva, ¿no? Entonces, todo siempre como diseñado a través de un enfoque humanista, ¿no? Se les enseña a que los niños crean en sí mismos, que confíen en su talento, que no importa si se equivocan lo pueden volver a intentar, ¿no? O sea, ya es una cosa súper más especializada, estructurada, y obviamente requiere bastante más tiempo y compromiso, pero en general, o sea, yo creo que entrar a un voluntariado social en general es eso, ¿no? O sea, dar tu grano de arena para que otras personas que de repente no tienen la misma suerte que tú, que tengan esa misma visión, esas mismas oportunidades, este, o por lo menos acercarlas un poco más a eso, ¿no? Yo creo que es importante que todos por lo menos alguna vez hagamos un voluntariado para que aprendas el lado, digamos, de estar al pendiente de las demás personas, de ser servicial, etcétera. Yo creo que es una buena versión de tener esa conciencia, de tener ese agradecimiento y de tener esa humildad a través de los voluntariados, ¿no? donar tu talento, ese es el, como el moro de CreaMás, en realidad el moro es este, talento creando cambios, pero sí, o sea, la idea es hacer eso, donar tu talento, tu tiempo, tus habilidades, y así, y así hay otros voluntariados más que la gente puede entrar y creo que también sería importante. Buenazo. Y un poco relacionando algunos temas con lo que has dicho, el primero que es, claro, el voluntariado de ICE, que es un poco más especializado como un tema, tiene varias áreas, ¿no? Entonces, un poco más de investigación, de poder desarrollarte en un área que te guste, y creo que las empresas están dando pasos, algunos pequeños, pero lo están haciendo a través de estos hackatones, ¿no? Que están haciendo. Sí. Y... A mí me parece increíble. Bueno, al menos yo lo he percibido un poco más tirado a la parte informática, que es lo que se requiere muchísimo hoy en día, pero también sería bueno que que abran un poco más ese campo, ¿no? Como para la parte de investigación de operaciones o incluso hay hay bastantes mejoras que se pueden hacer en la parte logística aplicando investigación de operaciones o simulación que también sería un golazo. Entonces, si bien las empresas ya están empezando a dar algunas señales por ahí, sería muchísimo mejor que puedan profundizar y entrar en más áreas, ¿no? Y por la otra parte de un voluntariado social, claro, creo que al menos una vez en tu vida debes estar o tener esa experiencia de poder contribuir y algo también bastante curioso y que me he dado cuenta es que en este tipo de organizaciones si bien no son tan enfocadas como un hice u otra, te ayudan a desarrollar habilidades blandas que es muy importante y me acuerdo que por ahí en algunos voluntariados me ayudó mucho en esa parte y también si por ahí eres coordinador o director te ayuda a saber cómo liderar algún equipo o relacionarte con personas y lo difícil acá es que no tienes o no tienen un sueldo, ¿no? O sea, no tienes remuneración, tiene que nacer de ti y hacer que estas personas quieran hacer cosas. Entonces, creo que ese es un reto bastante grande que se puede aprender en una organización de este tipo, ¿no? Claro, y lo que tú decías, el trabajo en equipo está por lo menos en todos lados, ¿ya? Usualmente no, nunca los voluntariados son de una sola persona, ¿no? Entonces, claro, qué mejor que tengas esa experiencia digamos en un lugar en el que creo que tienes la salvedad de que no te pueden despedir Sí, de todas formas recomendamos a toda la gente involucrarse al menos en un voluntariado cuando estén en la universidad y después también. Ok, ya pasamos a las dos últimas preguntas. La primera, herramientas que recomiendes para aprender un poco que estén relacionados a tu sector y también al sector de banca en sí. que pueda aprender alguien que quiera entrar en este mundo de los bancos y que hoy en día pueden ser herramientas esenciales. Bueno, herramientas, herramientas, yo creo que lo general sirve bastante, ¿no? La gente que ahora todo el mundo utiliza macros en Excel o Excel avanzado como le llaman a las macros, ¿no? SQL es bastante recurrente también, hay un montón de chamas no solamente en la banca, o sea, hablo un poco más transversalmente para las herramientas duras, ¿no? Saber macros en Excel, saber SQL, saber por lo menos cómo funciona la programación orientada a objetos, ¿no? Y cómo los lenguajes de la actualidad tienen ese enfoque, ¿no? No sé, pues JavaScript, Python, me parece que C Sharp también, ¿no? ¿Qué más? ¿De habilidad? ¿Y algunas que sirvan? en específicamente en el BBVA, justo comentábamos antes de la entrevista. O sea, me sirvió bastante saber los dos primeros, ¿no? Porque además la herramienta que usamos para lo del RDA que estábamos hablando antes, se parece mucho, no es exactamente igual, pero se parece, es como un intermedio entre Python y macros en Excel, ¿no? Es más o menos ese nivel de complejidad. Obviamente tiene sus cositas, ¿no? Entonces, saber más o menos cómo funciona el lenguaje de programación y saber qué cosas son, pues, las estructuras de datos, los tipos de datos, cómo son las sentencias selectivas, cómo son las sentencias de repetición, qué cosa es un objeto, qué cosa es una clase, qué cosa es un método, todo eso que te lo da de base, pues, un lenguaje de programación orientado a objetos, que ya te sepas, te va a poder preparar para cualquier otro que se le asemeje, ¿no? Que más o menos por esa nota van los lenguajes de automatización de tareas, ¿no? Buenazo, buenazo, buenazo. Sí. Muy buenas herramientas. Ok, llegamos a la última pregunta, Franquito Max, ¿cómo llevar la universidad y el trabajo con tu pasión? En tu caso, en tu caso, sabemos que tu pasión es el baile, pero muchos tenemos también este dilema, ¿no? ¿Cómo organizarnos, saber manejar nuestros tiempos y que tú lo has hecho bastante bien? Yo creo que es un tema de muchísima organización y de muchísimo cumplimiento contigo mismo, ¿no? Porque es muy fácil que por querer, no sé, pues terminar algo rápido en la chamba, ah, ya, un rato más, ya, una horita más y me voy, ¿no? Y de por sí, eso ya es bastante limitante con el resto de cosas que te gustaría hacer, ¿no? Entonces, a veces, o sea, en todo caso, como tener esa responsabilidad, Ese autorreconocimiento del tiempo propio, ¿no? Como a ti te gustan hacer varias cosas y tú quieres que quepan, entonces, hay que darle las horas que corresponden a cada cosa. Este... Y estar súper enfocado en el momento que te toca hacer una de esas actividades, ¿no? Porque, imagínate, luego sabes que tienes que ir a bailar, entonces no puedes demorarte mucho tiempo en tu chamba. Tienes que enfocarte al 100 y acabar a la hora para que luego puedas hacer las cosas que te gustan también. La igual, o sea, estar 100% presente en el momento en el que estás, no solamente para desempeñarte bien, porque tranquilamente, pues, no sé, estar cansado por la chamba y vas a un ensayo de algo o los que hacen deporte vas a hacer un entrenamiento de algo y estás pensando en la chamba y no das tu 100%, ¿no? Es estar presente en el momento, ¿no? Eso tiene nombre, creo que se llama mindfulness, ¿no? Que es esta como rama que te, o sea, estas como estrategias que te dicen, oye, no, tu mente tiene que estar aquí ahora, ¿no? Porque usualmente esa frase de que el día te come, ¿no? Y no te pones a pensar en cosas acerca de ti mismo, es bastante usual. Es como lo que te decía del proceso, nadie lo cambia, hasta que nadie lo ve, nadie lo cambia, ¿no? Igualito. Y te lo replantees, en realidad. Claro, exacto. Igualito con nuestra vida personal, ¿no? Desde lo pequeñito que es, oye, tengo una manía que no sé si me sigue funcionando, hasta lo grande de, oye, ¿es esto lo que quiero hacer con mi vida? ¿No? Entonces, tener ese tema claro, o por lo menos tener una idea, no te digo que de acá a 40 años ya sepas todo lo que quieres hacer con horas y fechas, pero sí saber que donde estás es donde quieres estar, ¿no? Y lo que estás haciendo ahorita es lo que quieres hacer, ¿no? Y recién ahí vas a poder decir, ah, ok, entonces esto sí voy a meterle tiempo, a esto sí voy a meterle tiempo, el tiempo es una cosa increíblemente escasa, si el día tuviera más horas, te juro que las aprovecharía mejor, ¿no? Y eso, equilibrando tu estilo de vida, no te puedes, esto recién me está pasando ahora, que yo me ponía horarios como si, como si, por ejemplo, ahorita que en la pandemia todos estamos en nuestras casas, este, y algunos pues tenemos, este, digamos la, la, el beneficio, el privilegio de tener, este, computador, internet, entonces tú te metes, tú sales de la chamba, ponte seis de la tarde, cierras, y seis cero uno, ya estás en tu curso, ¿no? O ya estás en tu entrenamiento, o ya estás en tu bailo, ya estás en lo que sea, que antes, ni por acá, ¿no? Había que hacer todo este, comer el transporte, Dos horas en el tráfico. La gente que tiene familia, ¿no? Ahora puede pasar más tiempo, ¿no? Pues con sus hijos, con su esposa, su esposo, etcétera, ¿no? Entonces, este, digamos que, por eso te digo, o sea, el tiempo que se va, no se recupera. Entonces, la idea sería que siempre estás haciendo cosas que te gustan, que te aporten, y pensando en eso, recién colocarte cosas, este, compromisos, ¿no? Porque también, qué fácil, sobre todo con la pandemia, es, ah, ya entro a mi clase con la cámara apagada, y ya, ¿no? Y o la grabo, y ya la veo después, ¿no? Entonces, eso es lo menos presente que puedes estar en las cosas que se supone que te gustan, ¿no? Entonces, es un tema difícil, en realidad es un tema súper amplio, que tiene varias aristas y depende mucho de cada persona, pero, o sea, para poder hacer, digamos, todo lo que tú quieras, realmente, lo primero que deberíamos hacer, pienso yo, es este, cuestionarnos qué es lo que realmente queremos, y cuando ya sepamos qué es eso, o sea, combinando lo que te gusta, este, con lo que te da de comer, si es posible, juntarlos, imagínate qué increíble sería, ser muy consciente de en qué invertimos el tiempo e invertir el tiempo que corresponde. yo creo que eso, como es más manejable, ¿no? Qué loco, tío, hemos hablado de Python, SQL, y terminamos reflexionando de la vida, pero, eso era justo lo que quería en esta sección, que podemos hablar así de todo un poco, y nada, tal cual, muy alineado con todas las cosas que has dicho de manejar los tiempos, y valorar también nuestros tiempos y espacios y enfocarte en cada cosa que haces. Nada, Franquito, de esta forma cerramos el primer episodio de La Chamba, la verdad, ha sido un gran episodio, yo he estado feliz, lo he explotado mucho, espero que tú también, y nada, muchísimas gracias, la verdad, por ser el primero, el primer entrevistado de este canal, y nada, espero que te vaya súper bien en todo, en el baile, en la chamba, enseñando, y seas, no sé, el mejor profesor de acá en algunos años en Católico. Gracias, y nada, felicitarte por tu espacio, y espero que la gente que te vea, pues, nada, encuentre útil todo lo que hemos hablado, y que estén atentos a todas las demás cosas que yo sé que te va a ir brillante y que van a ser súper interesantes y útiles para la gente que te siga. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, eso ha sido todo, gente, nos vemos en un próximo episodio, y ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y suscríbanse al canal de YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Bueno, gente, como les comentamos en el video anterior, pasamos a la sección de emprendimientos para apoyar a toda esa gente de chambera que sigue saliendo adelante a pesar de la pandemia. El día de hoy les traemos dos emprendimientos buenazos. Llevas una carga pesada día a día sin saber cómo deshacerte de ella. IGIA nace con la finalidad de estar para ti. Tiene como fin contactarte de manera asertiva y confiable con un especialista a través de un test que hace el match perfecto entre tú y el especialista y te permite ahorrar tiempo en encontrar al indicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!